Muchas gracias por la nota. Sí, acompañando, digamos, las actividades de San Justo y aquí justamente en este emprendimiento comercial, donde, bueno, aquí en Avenida de Rion, donde es un lugar muy lindo desde el punto de vista estético. Bueno, también, como decís, actividades comerciales que generan mano de obra. San Justo tiene una actividad comercial muy importante. También, obviamente, acompañando a los emprendedores locales. Esto es una empresa, digamos, que tiene raíz en toda la provincia de Tafei, también en provincias vecinas, con sus franquicias, con sus locales. Así que agradecido a las autoridades que me hayan invitado. Y, bueno, participamos como referente departamental de esta inauguración. Bueno, me imagino que abierto justamente a esto, a los emprendedores comerciales también, a escuchar al comerciante y a acompañarlos. Sí, por supuesto. Aparte tenemos a los chicos aquí de San Justo, que son los que llevan la atención al público. Bueno, también, un amigo de Coronda, que fue el que me invitó, que tenemos un amigo en común, como el intendente de Coronda y Juan Cruz Jiménez. Bueno, la idea era para acompañarlos en esta informal, digamos, inauguración. Si bien ya está trabajando, ya está funcionando la pinturería hace un par de días. Bueno, acompañarlos en este momento tan especial. Y, como digo, toda actividad que signifique mano de obra, trabajos genuinos, bienvenido. Y San Justo está con las puertas abiertas. El senador, hago un punto y aparte, y para conocer rápidamente, adelantó que van a llegar 85 millones de pesos al departamento. Bueno, conocer también cómo va a continuar su semana legislativa en este comienzo del año. Bueno, por un lado, contento porque son estos fondos de obras menores que desde el año 2005 se vienen aplicando. Este año van a ser 85 millones de pesos, que distribuidos por cada comuna, por supuesto, y por la municipalidad de San Justo. A su vez, también, bueno, mañana vamos a estar en Rosario. Tenemos una recorrida por la fábrica Inventus. Este proyecto respirar, que tiene que ver con los respiradores COVID. La idea es adquirir dos más, tanto para la parte privada como para la parte privada. También vamos a adquirir cinco cascos para ibuprofeno inhalado. Eso va a venir también para eso ya para un tratamiento. Los dos nuevos respiradores vienen con una mascarilla, que sirve, obviamente, que es especial, porque el COVID no es cualquier respirador, porque el aire que sale, digamos, del respirador tiene que salir filtrado, porque si no, digamos, contaminamos todos los efectos de salud. Y esto mañana a las 10 y media en Rosario, y a las 12 de mediodía en Rosario fuimos convocados por las vecinales de la ciudad de Rosario, yo como presidente de la Comisión de Seguridad, bueno, por lo que está pasando en esta localidad, con respecto a esta ciudad, con respecto a los hechos de violencia, fundamentalmente los homicidios, así que vamos a estar a las 12 en la delegación del Senado en Rosario, que es en la Casa de Gobierno, digamos, ahí en Córdoba, en lo que es frente a la plaza, digamos. ¡Gracias!